3, 2, 1, go Pa, pa, pa de voto, el ma de voto Pa, pa, pa de voto Hoy fue un buen día para chicas Con unidad, diálogo y buena voluntad Logramos un necesario e importante acuerdo Para aprobar una reforma tributaria Para la reforma tributaria Pade, 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 p ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!